Por parte de las autoridades urbanas, el principal de ellos tiene que ver con la creciente pluralidad manifiesta tanto en las constantes manifestaciones de protesta popular como en todo el ciclo de votaciones realizadas en Cuba en los últimos cinco años. Hay cuestiones puntuales acá en esta ambitiva borrera, Marúa. Sí, lo que yo creo es muy importante en la iniciativa, la lucía a un actual más directo, es decir, que el sistema político cubano no responde a la realidad de España, realidad en las circunstancias de la gente. Y eso, ¿dónde hay que tratar de tirar el partido para… Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.